¿Qué onda, Banta? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un pequeño vlog de todas las cosas o algunas cosas que hice en esta semana. Espero que les guste, regárenme un like y pronto tendremos más vlogs saliendo a la ciudad. Obviamente con las debidas precauciones. Nos vemos. Y comenzando la semana con un buen parkour. Después un poco de Jujitsu. 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 Después un poco de Natación. Salir al parque a grabar un poco. Jujitsu. 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 Jujitsu.